No ha podido la COVID-19 detener el desarrollo productivo en la unidad empresarial de base derivados en el municipio de Amancio. Desde allí se aprecia consagración al trabajo, a pesar de carencias y limitaciones. Varios son los retos cumplidos. Desde el 2016 cuentan con la certificación por las normas internacionales del sistema de gestión de calidad de inocuidad alimentaria. Gracias a ello garantizan que sus productos no afecten a la salud del consumidor. Luego de una reciente auditoría de seguimiento de la mencionada certificación, hoy se adjudican la licencia para continuar exportando una gama de tres tipos de rones desde la fábrica manciera, que forman parte de los 27 que exporta el país. El propósito radica en continuar ampliando la cartera de productos con requisitos dentro del mercado internacional. La entidad muestra utilidades para distribuir entre sus trabajadores. Al cierre del 2020, la planta alcanzó todos los indicadores, tanto productivos como los que pide el Ministerio de Economía y Planificación. La unidad empresarial de base derivados al sur de la provincia de las Tunas, continúa recibiendo desde otras destilerías los insumos necesarios para la producción de rones, logrando así cumplir sus compromisos productivos. Desde Amancio, Anaidi Figueredo y Bárbara Borrás, LTV Noticias.